Pero todavía yo recuerdo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid la única universidad que daba el título era la de Lopus, en Pamplona, donde yo empecé pero me echaron y tuve que terminar la carrera en la Facultad de Periodismo Oficial de Madrid donde para daros una idea de lo que allí pasaba, el profesor de fotografía era el señor Asúa fotógrafo de Franco, que por ese motivo tenía el privilegio de ser además profesional de la Universidad de Periodismo y las cosas de periodismo, vais a ver, no lo vais a creer, pero básicamente consistían sacaba la hoja del lunes, algo que ya no existe, pero en aquel tiempo los periódicos para dar la vacación semanal a los periodistas no trabajaban el domingo y en cambio los periodistas para sacarse dinero sacaban como organización la hoja del lunes de beneficio para las asociaciones de periodismo. Entonces el señor Asúa nos llamaba a los alumnos que íbamos a clase, que éramos, como comprenderéis, la décima parte de los matriculados, nos ponía detrás de la mesa, sacaba la hoja del lunes, la abría por una página de deportes y nos hacía la misma pregunta tras enseñarnos una fotografía cada lunes. ¿Dónde creéis que está el valor? La foto era, pues no sé, Amancio saltando por encima de un defensa, el portero sacando el puño y teníamos que adivinar dónde estaba el valor. De ese calibre era la enseñanza en la mesa, si es un poco broma. Pero vosotros tenéis mejor formación y digo esto porque sinceramente estoy seguro de que prácticamente todo lo que yo os puedo decir, o lo sabéis o lo habéis oído. Puede que no lo tengáis estructural, del todo, como lo podemos tener gente que ya llevamos muchos años en esto, pero no puedo pensar que vengo aquí a deciros cosas nuevas. Porque se hable de la crisis del negocio, se hable de la crisis de la profesión como tal, se hable de los avatares, de los periodistas precarios hoy día, son temas que están al cabo de la calle. Entonces, novedades no os voy a decir. Voy a hacer una especie de contextualización general de por qué y cómo estamos en esta aparente crisis, y no tan aparente crisis. Y luego, en la primera parte, iré un poco rápido, así en plan de fogonazo, para recordaros cosas que ya sabéis y para que veáis en qué contexto hablo. Y luego me fijaré en lo que, como persona, siento que puedo aportar un poco más. Ahora, yo tengo pues una historia de haber trabajado muchos años en esto, y creo que hay cosas en las que creíamos quienes entonces entrábamos en la profesión que no se deben perder, y creo que hay cosas por las que trabajamos muchos también que merecen la pena seguir trabajando con ellos. De esa zona puede ser la palabra que mejor resume la situación en el mundo de la profesión nuestra, y no hace falta que vaya a puntualizar, pormenorizando las causas, está la crisis económica y su consiguiente crisis económica de los periódicos, está el desconcierto tecnológico, está la evolución manifiesta a malas prácticas periodísticas, y está, por supuesto, la sensación de que, ¿qué futuro hay en esta profesión? Y hay una cosa más, que esta crisis ha sido agravada en parte por, yo creo que por la arrogancia de la propia profesión, que ha cometido en los últimos años, si no hablo de cuatro ni de cinco, un doble error estratégico, uno, el dejarse llevar de una idea dominante de que sólo los grandes conglomerados, que sólo el tamaño, podía permitirle al periodismo ejercer su función, de ahí esa evolución frenética hacia la concentración de medios, y segundo, y esto es muy importante, la arrogancia que le llevó a su autodevaluación, a la autodevaluación de su producto, cuando ofreció gratis sus contenidos en la ley. Sobre esto, os voy a leer algo que escribía un tal señor Pitcan, a quien no conozco de nada, pero se lo leí, y me pareció que describe muy bien. Dice, imagine que usted es dueño de una empresa respetada y rentable, cuyo éxito está fundado en la calidad de un producto determinado, en la fidelidad de sus clientes y en el precio razonable que éstos aceptan pagar por ese producto. Pero un día usted contrata un director general que desarrolla una nueva versión mejorada de su producto, más rápida, de más fácil acceso que la antigua, pero, a diferencia de la antigua, la ofrece gratis, mientras la vieja sigue siendo de pago. Consecuencia, su número de clientes aumenta, pero no sus ingresos, y a medida que la versión gratuita atrae antiguos clientes de la versión de pago, sus ganancias dejan de crecer. Conviene tener esto muy en cuenta, porque realmente ha sido una de las cosas curiosas en la historia del periodismo. Bien, pero el caso es que de esto de la crisis, llevamos hablando mucho tiempo, así que quizá convenga hacer un par de precisiones. Primera, que ya hemos estado ahí muchas veces, que no es la primera vez que hablamos de la crisis del periodismo, que quizá nos ha hablado de ello siempre. Del título de la conferencia, que no es mía, porque inicialmente esta conferencia le iba a dar un personaje de más castín que yo, pero no pudo venir, entonces ha venido yo. de la conferencia del periodismo en crisis o en turbulencias, lo que crece y lo que nace, he dejado la segunda parte porque me parece absolutamente redundante. Todo, todo está siempre naciendo y todo está siempre muriendo, o sea que, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Bueno, pues entonces, primera precisión, ya hemos estado ahí, en crisis, y vamos a salir de ella de una manera o de otra, como siempre ha ocurrido, porque el periodismo afortunadamente no solo es necesario, sino que la gente lo aprecia cuando se hace. Y segundo, estos momentos de crisis y no es por aquello de que toda crisis es una oportunidad, sino porque, de hecho, estamos, yo creo que han tenido una oportunidad de oro para el periodismo. Nunca ha habido tal capacidad de captar y difundir información. Nunca ha habido tal cantidad de medios para entender, conocer y transformar, digamos, el conocimiento en información y en contextualización y en interpretación que lo que ustedes quieran. Entonces, el problema es cómo hacemos que ante este vendaval de la nueva tecnología que está poniendo patas arriba, no pocas cosas, en el oficio, pues no mandemos indebidamente a la papelera de reciclaje cosas que se deben preservar. Y para ello, en primer lugar, pues tenemos que, no tantas cosas, adecuarnos a una situación que se nos ha ido un poquito de las manos. Fíjense ustedes, tengo un poco la conferencia como con links, si me da tiempo amplío algunas cosas y si no, no, pero fijaros en este detalle de la burbuja que llamo yo periodística. Cojo los datos de Diagnosti que dice, la crisis de los medios españoles tiene sus particularidades. En la época de Bonanza infló una burbuja mediática hasta 140 cabeceras de diarios en España. 140 diarios. Y en canales de TDT, para que os hagáis una idea, en Andalucía había más solicitudes de canales en el año 2010 que en toda Francia. Para canales de televisión de TDT. En 37 universidades se ofrecían titulaciones de periodismo. Había 72.000 periodistas titulados pero sólo 30.000 puestos de trabajo. No vamos a ponernos aquí a discutir si se está acercando a la fecha o no del último periódico impreso. Cada día parece que se posterga la fecha. Pero ciertamente sí podemos llegar a la conclusión de que cualquiera que sea el soporte del futuro periodismo lo que ya no va a poder depender va a ser sólo de la información. Es decir, la información como tal esa información que en nuestras escuelas no sé si se irán enseñando se basaba sobre todo en las famosas seis subesdobles pero las primeras ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, el periódico impreso para todo eso está quedando evidentemente desfasado. No necesitamos el periódico impreso para saber digamos lo grueso de la información. En todo caso lo necesitaremos para otra cosa. Ahí nos quedan esas últimas preguntas que no tienen que ver con los meros datos con los meros hechos que son el contexto que son las alternativas que son las perspectivas. Bien, ¿se puede estar de acuerdo o no de que con la idea de que hoy día el periodismo es mejor o peor de lo que era antes? Yo creo que en estas cosas las sociedades no cambian mucho según por dónde lo digan. Lo que no cabe duda es de que en la pérdida de prestigio de la prensa influye por supuesto la consecuencia de la crisis económica y de la evolución tecnológica no lo podemos negar pero también es consecuencia del deterioro de su ejercicio. Un deterioro en el que influyen varias causas que sólo enumero luego si queréis hablamos de ellas primero las nuevas tecnologías segundo la dimensión global de la comunicación tercero y muy importante la integración de los medios en la cadena de poder económico y político cuarto el contagio entre periodismo y comunicación que tiene que ver con algo de lo que hace un momento decía Begoña sobre esa evolución del periodismo y quinto por supuesto muy importante la proletarización de la profesión que no sólo lleva a trabajar en pequeñas condiciones sino que haya realmente poco dinero en los medios para hacer el trabajo bien. Bueno sin ningún afán histerricista porque no viene al caso pero si conviene tener en cuenta una realidad histórica que ha ocurrido casi en vuestra vida ¿no? El imperialismo económico también el ideológico ha descansado fundamentalmente durante muchos años en lo que Estronceda ponía en verso ¿no? con diez cañones por banda en el poder militar pero hoy día en realidad ese poder militar que se mantiene va acompañado de lo que llaman poder blando otro poder el poder de la comunicación el poder de hacer creer a la gente que lo que nos venden es bueno que nos conviene que lo necesitan este capitalismo o imperialismo comunicacional que hoy impera tiene varios hilos desde los que se articula y los conocéis de nuevo solo los en muero la telefonía sin hilos que viene a ser permítaseme la contraposición la industria pesada de nuestro tiempo como antes lo pudo ser el acero la lógica empresarial de la integración interesantes adquisiciones y fusiones para que os hagáis una idea a ver si la encuentro es el conveniente de trabajar con productos artesanales Bernd Bagdikian suele hacer anualmente una especie de evaluación de la evolución de los medios y daba este dato el último que tengo aquí de esto es de 2003 decía en 1983 había 50 corporaciones que dominaban la mayor parte del mundo o de los medios este número no ha dejado de disminuir partíamos de 50 en el 83 pues bien en el 87 eran 29 en el 90 eran 23 en el 92 eran 14 en el 97 eran 10 y en el año 2000 solo media docena dice suplen hoy la mayor parte de la materia prima de los medios bien pues entonces primero telefonía sin hilos segundo lógica de la concentración tercero ambición por dominar la cadena de valor es decir todo lo que tiene que ver con la comunicación horizontal y vertical contenidos producción distribución canales de difusión consumo está jerarquizado en una misma cadena cuarto presión inaudita por desreglar el mercado fuera trabas la información es una mercancía que se tiene que decir por las leyes de del mercado por la ley mercantil y aquí podríamos hablar de dogmas que se nos han ido queriendo inocular en este terreno pero no tendría tiempo si quiero cumplir los 40 minutos que me va a dejar cheva el hecho es que los medios en este proceso adquieren una nueva fisionomía de lo que les había caracterizado muchos años de ser un negocio informacional con características propias y en cierta manera al servicio de la sociedad un cuarto poder en fin tomémoslo entre comillas pero real al servicio del ciudadano evoluciona poco a poco a apéndice mediático de otros poderes en ocasiones instrumento y en ocasiones cómplice porque comparte los mismos interés y aparte de eso se dejan llevar por una especie de ambulción a esto que viene a llamarse ahora la civilización del espectáculo el universo de la comunicación que banaliza contenidos que convierte lo que se cuenta fundamentalmente en producto de consumo como la información pasa a ser algo así como parte del tiempo de ocio en los teleberries se ha producido en los últimos años una evolución manifiesta de lo que era digamos información pura y dura que tenía que ver con la política los temas sociales los temas humanos justicia sociedad trabajo cultura hoy día es el pincho el gato que salta el torero que viene vamos en una mezcla incesante después de una bomba tienes el piquillo de de los de donde de Navarra o de donde sea bien y por supuesto y sin olvidarlo el tema incesante al que luego aludiremos de todos los periodistas que trabajan en comunicación para venderles a los periodistas que trabajan en los periódicos lo que tienen que publicar aquí habría que hacer una referencia a la progresiva descualificación del trabajo periodístico convertido en media worker en algo que mezcla las relaciones públicas la comunicación y la venta pero bueno si quisiera haceros ver que ha habido en el periodismo una especie de evolución analógica con la economía en la crisis vienen a decirnos había un problema de eh dinero abundante exceso de circulante como hay exceso de información que se colocó de manera que pudiera seguir circulando el dinero creando productos tóxicos como también estamos creando productos informativos tóxicos de la misma manera que el dinero se ha ido alejando de la economía real es decir que el dinero no produce riqueza hoy día en el sentido antiguo de bienes de consumo relacionados con la industria con el desarrollo sino que tiene que ver con la especulación financiera dinero que produce dinero miméticamente de la misma manera también en la información ha habido una evolución en que la información se ha ido desligando de lo que podíamos entender que era información para la sociedad para pasar a ser también un fin en sí mismo eh algo que tiene el la vocación de salir al mercado para venderse sin ninguna propia utilidad en muchos casos y con esto los medios han pasado de ser un factor de liberación a ser parte o factor también de dominación de la sociedad tengo aquí una cita que me gusta mucho de Le Monde ya del año 2003 propongaba la necesidad de un quinto poder decía porque el cuarto poder se nos ha quedado el pobre un poco anquilosa decía los medios han sido en el marco democrático un recurso de los ciudadanos contra los abusos de los poderes para denunciar decisiones que pudieran constituir violaciones de derechos a finales del siglo XX a medida que se aceleraba la mundialización liberal y se constituía el verdadero poder del conjunto de los medios los nuevos amos del mundo ese cuarto poder ha ido vaciándose de sentido perdiendo su función esencial de contrapoder siempre que hablamos de contrapoder hay que tomarlo con Mika Salis porque todo ha sido una mezcla siempre y lo seguiré así bueno el caso es y esto es importante que todo esto era anterior a la evolución digital o a la revolución digital como queráis decir evidentemente la revolución digital acelera todos estos procesos y pasado un primer momento de euforia donde nos creíamos que con la red pues bueno todo iba a ser mejor más inmediato acceso universal a la información más productividad en las empresas más transparencia más acceso a la información luego nos hemos encontrado por esta tesis de la mezcla que lo mismo que todo invento nuevo todo avance es al mismo tiempo y siempre una oportunidad y una amenaza es decir si recorremos la historia de los avances en la humanidad siempre que se ha avanzado ha habido un momento en que se ha temido ese avance por alguna razón o por otra siempre ha habido gente que teme el avance y es que en realidad lo que beneficia a unos por desgracia no beneficia a todos pero bueno este conjunto de cosas para el negocio ha tenido unas consecuencias evidentes internet me refiero primero fin de la era de las grandes audiencias la audiencia se fragmenta si algo hace internet sobre todo es fragmentar la audiencia antes la sociedad estábamos presos un poco de los grandes medios hoy día eso se ha roto la posibilidad que tenemos de acceder a tantos medios ha hecho que los medios no nos pueda no nos pueda colonizar digamos el medio grande más cercano a nosotros que antes era una realidad evidente segundo ingresos decrecientes tercero rebaja en la invasión de contenidos para el periodismo una de las consecuencias fundamentales que ha tenido ha sido evidentemente que hoy día hay un menor control vertical en el manejo de la información que antes mangoneaban más los medios y ahora está más libre el ciudadano pero a cambio el ciudadano tiene menores garantías de que el producto que se encuentra está hecho como es debido y en la noticia hay también una evolución de la que no se ha escrito mucho pero que a mí me interesa tradicionalmente la noticia ha tenido que ver con lo nuevo pero con lo nuevo que de alguna forma es de un interés general evidentemente todos los días hay noticia que son intereses particulares no afecta cada noticia a todo el mundo pero aparte de esas noticias que tiene que ver con los intereses particulares siempre en el periodismo ha habido un eje de interés general el periodismo se hacía desde la óptica de lo que a la sociedad le interesa o necesita saber para ser sociedad y para que el ciudadano pueda ser ciudadano pues bien hoy día eso se está fragmentando y cada día se percibe más en la búsqueda de la información diaria el interés propio personal fragmentado más que el interés general y desde luego que voy a decir es de las consecuencias de todas estas cosas para el ejercicio de la profesión que lo sabéis de sobra y no voy a entrar en ello en describirlo pero si voy a decir amén si iba a decir que en estos cambios han influido cuatro factores importantes el diseño financiero de la empresa cada vez más al frente de los medios de comunicación hay gestores hay gerentes incluso en ETV no es formal la directora es de producción o sea eso tiene algo que ver porque implica que el periodismo es parte de una red en la que hay que tener en cuenta muchas cosas aparte de la información misma segunda causa importante la evolución negativa del periodismo y esto se os quiero llamar la atención la pérdida de horizontalidad es un concepto que se lo he leído a Antonio Solís y me ha gustado es decir si habéis leído historias de periodistas recordaréis os sonará el nombre de Fleet Street la calle de Londres donde estaban completamente concentrados todos los periódicos y la imagen es periodistas entrando y saliendo de la relación comiéndose la calle el periodismo se hacía en la calle se iba al periódico solo a escribir hoy día eso sea un hombre el periodista no sale a la calle el periodista es un hombre de oficina es un hombre de ordenador es un hombre de corbata y es sobre todo y por desgracia un hombre que ya no busca una mujer que ya no busca la información donde ocurre sino una información de alguna manera ya previamente filtrada a través de todos los mecanismos de información que en el fondo van produciendo una reelaboración de lo ocurrido hasta que llena al periodismo bien que los grupos mediáticos están evidentemente tocados por una ideología o por una idea política pues lo sabemos todos de sobra y no voy a descubrir nada verlo de otra manera sería ingenio pero sería todavía más ingenio pensar que en los medios hoy día está esa identificación ideológica o política por encima del negocio económico o sea si pensáis así dejar de pensar prima la economía sobre y es lógico como va a primar el ideario en los medios cuando en los propios partidos políticos que el ideario es algo de muy segunda fila en relación con el ejercicio y el control del poder quien quiera tener un caso paradigmático de lo que es la ideología y la economía lo han tenido en el mundo en la evolución del mundo no entro ahora porque sería porque sería largo y más y no llegaría a lo que quiero decir eso sino que me interesa más pero la evolución del mundo de periodismo que quería ser regeneracionista desde un centro izquierda a periódico que se da cuenta de que por ahí no tiene nada que hacer frente al país y que en cambio la prensa de la derecha está hecha unos zorros y que puede convertirse en el líder de la derecha y pasa de ser una cosa a ser otra en cuestión de dos años es maravilloso es como para un para como para como una si yo lo vivía era entonces jefe de como como se llame de comunicación del mundo del país vasco y desde luego hay una tesis muy bonita para el que quiera entrar a morter bueno eh mmm 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 eh tengo que saltar cosas porque siempre me pasa lo mismo me pongo a hacer el guión de la charla y digo esto también hay que meter esto también hay que meter y al final no encuentro la manera de ajustar en el tiempo pero en fin ya que hemos hablado de la ideología hablemos un momento de la neutralidad en los medios eh para deciros solo esto eh de los medios no es problema el que abogen por una cosa o por otra eh luego entraremos más en eso eso se ve se entiende se analiza y se reacciona ante ello la falta de neutralidad más peligrosa de los medios está en cómo se transmite eh de una manera mucho más difusa pero mucho más constante una visión del mundo adaptada a la élite a la que la profesión hoy día pertenece os voy a leer un textito de Noah Chomsky que os viene bien a ver el sistema educativo está muy enfocado a premiar la conformidad y la obediencia así termina produciendo gente que internaliza con toda honestidad el marco de creencias y actitudes del sistema de poder gente que aprende a tener los pensamientos correctos cuando pasas por el sistema educativo de la élite y vosotros estáis aprendes que no es apropiado decir ciertas cosas ni tener ciertos pensamientos porque las personas que no internalizan lo que deben acaban descartadas del proceso de crecer en la élite cuando criticas a los medios te dicen y con razón yo escribo lo que quiero nunca he sentido presiones de nadie y dicen la verdad lo que pasa es que no estarían donde están si no hubieran demostrado previamente que nadie les tenía que decir lo que tenían que escribir no se trata de una censura activa simplemente no llegas a determinados cargos si no has internalizado ciertos valores y doctrinas si no hay pensamientos que ni se te pasa por la cabeza tener porque si los quieras no estaría esto esta intoxicación constante del mundo en el que convive el periodista hoy día que ha dejado en gran parte tener contacto con la gente a la que le manda su trabajo y que tiene que ver casi siempre con gente que está en un nivel determinado social es una contaminación con la que si queréis hacer el periodismo que hace falta deberéis tener cuidado bueno permitidme que me salte porque en el tiempo que tengo no quiero dejar de hablar de dos cosas o tres que si que me parece interesante salvar la primera el tema de la verdad en el periodismo hay como dos tendencias manifiestas o dos posiciones una la objetividad como criterio de referencia es decir el periodismo tiene que ser objetivo y tiene que buscar la verdad frente a esto hay unos que dicen que hoy día es insostenible pretender que hay una verdad que pueda ser conocida y transmitida que no hay una realidad objetiva y en este sentido hay una frase que a mí me gusta mucho que es esta yo tomo partido hago fotografías muchas veces se ha solido poner como símbolo de la objetividad la fotografía y la fotografía es una auténtica toma de partido que fotografías desde que perspectiva las fotografías como lo haces estás o sea va primero pero el hecho de que no podamos funcionar sin una cierta búsqueda de la verdad en su lucha con el hecho de que esa verdad muchas veces se nos escapa no nos debe dejar de reconocer que hoy día el periodismo está siendo negligente en la búsqueda de la verdad no sólo en la verdad de los hechos sino también en la verdad que está detrás de los hechos que muchas veces es lo más importante se habla mucho hoy día de que es de relativizar la idea de la verdad frente al periodismo de interpretación bien vale interpretemos pero desde los hechos no desde hechos que nos inventamos interpretemos pero desde la sinceridad de intentar llegar a la verdad que la verdad existe otra cosa es que nosotros tengamos problemas para descubrirla pero la verdad de los hechos existe no debemos de olvidar eso nunca cerrados por la imposibilidad de alcanzar y sobre todo hoy día nos encontramos con que frente a la falta de respeto a la verdad que en algunos medios es llamativa frente a esa verdad nos encontramos la absoluta libertad para opinar para opinar sobre ellos y otra paradoja en un mundo en que reniega de que el periodista pueda realmente llegar a la verdad nos encontramos con que cada vez vamos instalando otra verdad la verdad del experto bien sea del experto de la crisis bien sea del experto de los problemas políticos como si el experto si pudiera llegar a la verdad a la que el periodista no puede llegar y por lo tanto no tiene que preocuparse de ello segunda cuestión en relación con la verdad aborrezco el periodismo de la doble versión del escaqueo de que ante un problema digo lo que dice este y digo lo que digo el otro y me lavo las manos como si no tuviera otra cosa que hacer un ejemplo muy sencillo tonto porque la cosa no tiene mayor importancia es el tema de las manifestaciones que ahora ya digo no importa pero en su tiempo importó han sido 5.000 o 50.000 que es eso de que el periodista nos diga mañana que en la manifestación de hoy la policía municipal dice que eran 5.000 y los organizadores 50.000 el lector tiene derecho a saber si son 5.000 o 50.000 o por lo menos a saber cómo ha dicho uno y por qué que eran 5.000 y cómo ha dicho el otro y por qué que eran 50.000 para que se pueda hacer una idea de dónde está la verdad hoy día hay un periodismo de escaqueo vergonzante es decir nos cubrimos diciendo lo que dice este diciendo lo que dice este como si el periodista no tuviera otra cosa que hacer y más aún con este esquema también se mezcla muchísimo la opinión en la información es decir se carga la información del hecho a través de las interpretaciones que se colocan a favor o en contra del hecho y se investiga muy poco el hecho si hay alguna enfermedad hoy día en el periódico manifiesta es que el peso de la información pura y dura es cada vez más irrelevante prácticamente todos los periódicos dan la misma información prácticamente dan los mismos hechos alguna exclusiva generalmente inducida por algún interés que le permite al periódico sacar una exclusiva o tener una información del juzgado o cosas por el estilo pero realmente es patético ver si coge uno diversos periódicos la homogeneidad del contenido informativo que es evidente que ese tema no se trabaja un día no se trabaja la información se trabaja la opinión se trabaja la interpretación de los protagonistas o sea es realmente enfermizo que la mayor parte de las opiniones que se vierten en el periódico hoy día son de gente que está involucrada en el hecho y hay muy poca opinión distante reflexiva desde otras perspectivas que sitúen el problema no en los intereses de los protagonistas sino en los intereses de la sociedad bien y hablando de la independencia permitidme que vayase a caballo porque me gusta cumplir esto si queréis hablamos de lo que os dé la gana si es que hay tiempo o lobo quería hacer una reflexión también sobre el tema de la independencia quería hablar más que de la independencia del antagonismo de la independencia o sea de lo contrapuesto que es la dependencia militar la dependencia militar bueno el periodismo abre un campo muy amplio a la defensa de toda causa y en particular de las buenas causas en el ámbito de la opinión uno puede ser todo lo militante que quiera con toda tranquilidad una condición ineludible que no apoye su opinión en una adulteración de los hechos esto significa todas estas cosas que no puede dar por verdadero lo que sabe que no es verdad o le consta que o no le consta que lo sea que no puede contar como si fuera verdad lo que no le consta que lo sea que no puede contar los hechos de manera que parezca lo que no son que no puede traicionar la verdad ocultándola y que no puede despreocuparse de la verdad dejando de buscar si cogeran estas nuevas estas líneas y las aplican a la información de cada día en los temas conflictivos como digamos en torno a nuestro famoso proceso de paz encontrarían cosas de interés el periodista tiene que estar donde le sitúa la verdad de la historia que cuenta hay demasiado periodismo teledirigido que fuerza hoy día la realidad para que las cosas parezcan lo que le interesa bien y para terminar ¿tengo dos minutos? sí dos minutos dos minutos se suele hablar de que el periodismo tiene que estar al servicio de la verdad o de la sociedad yo tengo aquí unos pequeños apuntes de lo que para mí ha sido a lo largo de mis años como yo he entendido a lo largo de los años de mi profesión ¿qué podía hacer yo para hacer un periodismo al servicio de la sociedad? yo he trabajado en un medio pequeño generalmente por lo tanto nunca he tenido gran importancia profesional y con eso he podido parte de mi independencia es porque como he trabajado en un medio pequeño nadie me hacía caso y podía hacer un poco lo que quisiera esa ventaja es la guía no, no, es verdad pero bueno pero si he pensado toda la vida bueno en este trabajo que estoy haciendo yo ¿qué puedo hacer por la sociedad? y yo resumo lo que ha sido para así decir mi ética social periodística primer tratar de hacer visible a la propia sociedad con una información precisa verificada y en un contexto que al que me oía yo he sido sobre todo de radio le permita entender lo que pasa y y esto este entender es el valor añadido que yo puedo dar yo no podía descubrir información no tenía equipo no tenía medios yo hacía un comentario sobre la actualidad que los demás nos contaban y mi valor añadido era quiero que entiendas lo que está pasando quiero que entiendas que te cuentan que no te cuentan y por qué te lo cuentan así este era por así decir para visibilizar lo que está pasando lo que es la sociedad de esta manera segundo favorecer al ciudadano o sea favorecer la ciudadanía ayudar a un ciudadano a serlo ¿cómo? primero formándome yo formándome para saber mirar y para saber contar que es muy importante saber mirar lo que pasa aprender a saber dónde tienes que mirar cómo tienes que mirar y aprender a contar para que lo que tú has visto y cuentas resulte interesante a la gente que es necesario segundo tratar de elevar siempre el nivel de la audiencia tú tienes una idea de qué audiencia tienes no les des lo más bajo de lo que les gusta dale algo que le obligue a mirar hacia arriba a interesarse por algo de lo que por sí mismos igual no se interesa cédales en lo que realmente les va a hacer mejor tercero incita a la participación hazles ver que lo que está pasando tiene que ver con él cuarto empoderables o sea haz que se sientan libres para actuar o sea qué les corresponde qué tienen que hacer quinto siembrales dudas discúteles las certezas combate sobre todo que sea verdad lo que incesantemente se repite en los medios esa no es la verdad de la vida ni de lejos sé contracorriente la sociedad genera periódicamente una serie de tendencias discútenlas sácala a la gente de ellas que busquen otras cosas muy importante desvela el desorden establecido desvela el desorden establecido vivimos en un mundo desordenado ilegal injusto sucio que periódicamente o diariamente los medios de la forma en que nos lo cuentan a la vez que sí nos cuentan cosas en realidad nos hacen creer que vivimos en otro mundo distinto del que vivimos desvela lo que el poder se esfuerza en esconder o se esfuerza en poner a la luz más favorable atrae la mirada hacia lo que es difícil ver escucha a los que no tienen medios para dejarse oír sexto ocúpate de lo que el gobierno no hace ya se ocupa él de dar a comunicar lo que hace estudia lo que el gobierno debiera hacer y no hace y último ten en cuenta tres grados de falsedad la mentira el enfemismo y la neolengua por lo tanto cuida muy importante muy importante cuida el vocabulario al servicio del mundo cuida esa terminología que se va filtrando en los medios y que en realidad reproduce una visión del mundo que quizá les conviene a los que tienen poder pero no nos conviene a la mayor parte de nosotros he dicho gracias 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 gracias